¡Hola! Soy Jack, el lápiz escritor. ¡Sí! ¡Y yo soy Doña Borra! ¡Y juntos aprenderemos a escribir! Es tiempo de escribir, es tiempo de escribir Todas tus ideas y lo que quieras decir Aquí te enseñaremos de la A hasta la Z Y así tendrás la escritura perfecta Jack, el lápiz escritor. Jack, el lápiz escritor. ¡Y Doña Borra! Hoy aprenderemos a hacer líneas en diagonal Imaginemos que nuestro lápiz es una personita que va a subir y bajar una montaña ¡Sí! ¡Vamos a la montaña! Primero, haremos líneas en diagonal de abajo hacia arriba Coloca el lápiz en el lado izquierdo de la hoja Ahora, llévalo hacia arriba mientras lo inclinas un poco a la derecha ¡Es muy importante que no despegues el lápiz del papel! ¡Así es, Doña Borra! ¡Haz el movimiento sin levantar el lápiz! ¿Ya lo hiciste? ¡Sí! ¡Muy bien! ¡Ya subimos la montaña! Y aprendimos a hacer líneas en diagonal de abajo hacia arriba ¿Puedo borrar? ¿Puedo borrar? ¡Sí, Doña Borra! Ahora, vamos a bajar la montaña Para lograrlo, debemos hacer el mismo movimiento pero de arriba hacia abajo ¡Bajemos la montaña! ¡Bajemos la montaña! Coloca el lápiz en el lado izquierdo de la hoja Ahora, llévalo hacia abajo mientras lo inclinas un poco a la derecha ¡Es muy importante que no despegues el lápiz del papel! ¡Así es, Doña Borra! ¡Haz el movimiento sin levantar el lápiz! ¡Ya lo hiciste! ¡Sí! ¡Muy bien! ¡Ya bajamos la montaña! Y aprendimos a hacer líneas en diagonal de arriba hacia abajo ¿Puedo borrar? ¿Puedo borrar? ¡Sí, Doña Borra! ¡Recuerda no levantar el lápiz! Ahora que ya sabemos hacer líneas en diagonal hacia arriba Y líneas en diagonal hacia abajo Podemos combinarlas para subir y bajar la montaña Solo debemos colocar el lápiz en la parte izquierda de nuestra hoja Y subir inclinando nuestra línea un poco a la derecha sin levantar el lápiz ¡Recuerda no levantar el lápiz! Y ahora debemos bajar inclinando nuestra línea un poco hacia la derecha ¿Ya lo hiciste? ¡Sí! ¡Muy bien! ¡Ya sabes hacer líneas en diagonal! Que suben y bajan ¿Puedo borrar? ¿Puedo borrar? ¡Sí, Doña Borra! ¡Ahora tienes que practicar! Diagonal, diagonal Hoy aprendemos la línea en diagonal Diagonal, diagonal Hoy aprendemos la línea en diagonal Vamos a la montaña Vamos a jugar A subir la montaña Y después bajar Coloca el lápiz en la parte de abajo Y lo llevas hacia arriba un poco inclinado ¿Ves que fácil es? ¡Ya estamos arriba! ¡Ahora bajaremos esta linda montañita! Vamos a la montaña Vamos a jugar A subir la montaña Y después bajar Ya estamos arriba Ahora vamos hacia abajo Llevando el lápizito para abajo un poco inclinado ¿Ves que fácil es? ¡Ya estamos abajo! ¡Subimos y bajamos sin levantar la mano! Diagonal, diagonal Hoy aprendemos la línea en diagonal Diagonal, diagonal Hoy aprendemos la línea en diagonal Muy bien Ahora es tiempo de que practiques estos nuevos trazos Puedes hacerlo mientras dibujas o pintas con tus lápices y colores ¡Nos vemos pronto! ¡Hasta luego! ¡Suscríbete al canal!